¡Hola amigos! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al segundo episodio de Shantae Y estamos aquí, donde nos quedamos, viendo la historia del viejo hombre Y bueno, sin más que decir, empecemos, dice Todo empezó en mi última excavación, cuando encontré un cajón secreto, escondido Dentro de, encontré un diagrama extraño, con unas letras extrañas Y aquí es donde las cosas empiezan a, como a trabajar ¿Qué era steel? Bueno, algo así como que un horno lleno de agua, caliente Es como si fuera, es como si el agua se... A ver, déjame ver... Ok, que la presión del agua hace que una rueda se mueva indefinidamente Algo así como que una máquina que puede cambiar el mundo, no sé si me entiendan Y bueno, ya nos explicó algo de la historia y dice el viejito He usado, he usado los planes para construir una turbina, perdón, un horno Y decimos, ok, ya veo Risky Ha visto como hacerse con el Towars Water, que es la caliente del Towars del horno este Water Town Tal vez Sigue O nos queda una oportunidad De llegar a la... De traer la turbina de vuelta Dice Mimi Pero si eres solo una chica Eh... De seguro deberías de visitar el cuarto de guardado Ay, gracias Antes de continuar tu travesía Buena suerte, Shantay Ay, gracias viejito Vaya que sí necesito una buena guardada ¿Dónde? ¿Por dónde es? ¡Oh, ya sé! Oh, era por a la izquierda Ok Mimix Dog Warp Squid Hood Ok, vamos a Warp Squid Hood Warp Squid Hood ¿Qué es esto? Oh, aquí es donde echamos los calamares estos para que nos den más vida Ok, esto ahorita no nos hace falta Vamos a Dane's Parlor A ver Es como que un cuartito de baile Ok Ok, es como un table Vamos a ver qué dice Dice Lo siento, chiquita El show se ha terminado Vuelve la noche Vuelve esta noche Uy, unas típicas geishas, eh Vámonos con unos geishas Bueno, no tenemos nada que hacer ahí Puertas de Squirtle Town Ok, estamos aquí en Squirtle Town Vamos a la derecha Porque a mí me enseñaron que siempre quiero ir a la derecha ¡Oh, no! Necesito ver el cuarto del guardado primero Porque si me muero Me van a regresar un buen No ¿Por dónde es? Uy, no me gusta ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Muere, me gusta! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡What the fuck! No, señores No manchen No, a ver Me voy a regresar Necesito guardarlo A ver, aquí podemos entrar Ok, no No, no, no ¿Cómo le hago para entrar ahí? ¿Qué he hecho? Ok, Squirtle Town Gates Oh, tienda de ítems Save room Sí, 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 sí Aquí Por fin Vamos a guardar nuestro juego Dice Hola, Shantae ¿Quieres guardar? No, ¿me quieres? Ah ¿Quieres que grabe un archivo de guardado para tu viaje? Toda la información anterior será olvidada, ¿ok? Pues sí Tu juego ha sido guardado ¡Oh, excelente! Uff, ya estoy más tranquilo, ahora sí Bad house ¡Oh, cuarto de baño! ¡Oh, yeah! Vamos a bailar para celebrar Punches, punches A ver, ¿qué dice esta tipa? Hola, Shantae Este es El lugar Donde puedes revivir Y recuperar tu vida Recuperar músculo Y dejar tus problemas atrás Ok Es como que un baño público Algo así ¡Oh, mira! Aquí está el agua Donde recuperamos vida Mira Uff, glu, glu, glu Bueno, ya al parecer Tengo toda la vida llena Me ayudó este Me ayudó esta tipa Vamos a ver Ok Ahí no era Aquí tampoco Aquí tampoco Squirtle Town Gates Ahí está Las puertas de Squirtle Town Como que a las afueras Vamos a ver Qué aventuras nos esperan Bueno, vamos a la derecha Y estamos como en un campo De trigo No sé ¡Oh, yo, 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 yo! Ok Hay que tener cuidado Con estos tipos Ahí está Mira Es que se hacen bolita Y no los puedes matar Hasta que les das otra vez ¡Oh, guau, guau, guau! Muere, muere, muere Bola fea ¡No, no, 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 no! No manches Si bajan bastante Míndigas bolas A ver Aquí hay otra bola No te caigas Ahí está Ay, me di un tope ¡Ay, bola, 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 bola! ¡No, no, 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 no! ¡Dale! ¡Dale, dale! Ahí están los dos Bueno, dos corazones y medio Hay que tener cuidado con la vida, eh ¡Ey! Es que está abajo, 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 abajo Ahí está Listo Tres corazones De nuevo No me voy a ir corriendo Porque ya saben que salen Enemigos de la nada ¡Oh, que hay unos espantapájaros! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Ahí está De hecho estos espantapájaros Salen en la versión remasterizada También No, ya vamos a omitirlos Porque se me hace que son infinitos Vamos a ver qué más hay por acá ¡Ah, tú sí muérete! Muere, muere, muere Ahí está ¡Oh, corazón! Pero tengo la vida llena Así que sería inútil agarrarlo ¡Oh! Como les dije Salen de la nada Hay que tener cuidado Bueno y esto No sé dónde termina el camino Ok, aquí hay otra bolita De estas, no Uy Uy, 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 uy No, me voy a morir Estoy, estoy, estoy Toma, para el otro lado, mensa Ahí está, muere Ahí está, nos ha dado un rupee Y a ver, que hay más por acá Que hay más por aquí, no hay nada Ok, se hace de noche Oh, me alcanzaste a dar No manchen, es que Patinarles está difícil, eh Como crean que es fácil Uy, la canción cambia Uh Les digo, señores, que estos juegos son Son las joyas de Nintendo Muere, espantapájaros Muere, espantapájaros Muere, muere, muere otra vez Ahí está Vamos a correr ahora sí Ay, para apurarnos Uh, ya, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Zona de espantapájaros Completada Aguas, aguas, aguas Con araña ¿Qué lanzan? ¿Desde cuándo las arañas lanzan bolas? A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, qué, 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 qué No, 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 no A ver ¿Qué es esto? Estoy encima de un árbol Ay, 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 no Muere araña No, señores, me queda medio corazón No, 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 no No quiero morir No quiero morir Muere Ahí está Señores, necesito vida No, voy a valer Voy a valer Voy a valer Ay, 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 no No, 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 no Voy a valer, cuchi No A ver No, no Ay, 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 ay No quiero morir ¿Qué es esto? ¿Qué está aquí? Oh, son hojas Yo la llamaba de forma de otra cosa Uy Stop Stop Ahí está No quiero morir No quiero morir Ay Señores, se me está haciendo un nudo Es que está difícil esta cosa Uy No quiero llegar a una zona de vida Oh Ok, me resbalo A ver Oh, me veo chida Oh Oh, la enfermera Oh, lentejuelas Lentejuelas persas Lentejuelas persas Son las mejores A ver, aquí, ¿qué onda? Ay, aguas con las arañas Odio a las arañas Odio a las arañas Odio a las arañas Odio a las arañas Que salen de los árboles No No se ha estado Ok, ¿qué pasó? Se hizo de día Ah Mensaraña Se hizo de día de la nada Excelente, excelente Muy bien Me gusta eso De que cambien Las estaciones Y el día de noche Y todo eso Ay, no manches ¿Hasta dónde me regresaron? Me voy a caer Ay, no Bueno, vamos a correr Para que sea esto más rápido Ay, 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 ay Ok, no me pegó la araña Ay, ay No Oh, aquí es donde nos resbalamos Ok ¿Qué hay arriba en ese árbol? No tengo ni la menor idea Bueno, vamos a continuar No quiero morir No quiero morir No quiero Oh, wow No, arañas Las odio Ahí está A ver A ver No hay más arañitas por aquí Porque ya me mató una mensaraña Vamos Hay que hacer esto rápido Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dice Hola, Shantay ¿Quieres que guarde tu archivo? Ok ¿Quieres guardar simplemente? Sí, por favor Ay, gracias amigo Gracias viejito Por guardar el juego Uy, vaya que ha sido difícil Ok No sé qué sea esto Pero aquí vamos a parar El segundo episodio Señores Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte Dejar tu like Tu comentario Compartir el video Con tus amigos Y pues Yo soy LSN Y espero Que te haya Gustado Y Nos vemos En el próximo Video Un guiño Y un Saludito Para todos Y hasta la próxima Chao Adiós Hasta la próxima Vamos a bailar para celebrar Chau 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 ¡Gracias!